La temporada del otro lado de la cámara en el verano fue, para mí fue inolvidable porque yo personalmente nunca hice temporada en Mar del Plata, en Argentina hacer temporada en Mar del Plata para un actor es sinónimo de un buen pasar de la obra, un éxito porque estuviste en Buenos Aires haciendo Calle Corrientes y entonces es como que la frutilla del postre es, te vas a Mar del Plata porque fue un éxito. Sumado a eso la obra estuvo primera en espectadores, lo cual también fue algo muy lindo para el elenco y el cierre con Moño fueron las estrellas de mar en donde la obra ganó 5 premios y yo también estuve por primera vez en mi carrera nominado y ganando un premio como actor de reparto que también va a ser inolvidable. Es buena la obra, nosotros ponemos mucho para que sea buena pero ya viene de por sí con una base muy sólida de comedia combinada con canciones que no es comedia musical sino que es una obra de comedia 100% de risas con 5 o 6 intervenciones musicales me parece que fue una combinación letal, muy buena. Nunca pensé que iba a estar en gira por el interior de Uruguay estoy excitadísimo, es un país que a mí me gusta mucho y siempre... a veces decíamos, bueno en algún momento yo le dije, no sé si en un aeropuerto, aquí lo comentaba con los chicos o a Jimena, no sé, y le decía siempre a Montevideo, claro, porque es la ciudad más importante y digo, pero qué raro, siempre es en Montevideo y bueno y ahora mirá, como si le hubiese pedido, vamos a ir a dos ciudades más, a Mercedes y Salto y de hecho va a ser una gira muy particular, vamos a ir a una moto, vamos a hacer obviamente por ruta entonces el hecho de hacerlo en ruta, por ahí podés parar, qué sé yo, a comer en el medio de alguna ciudad intermedia qué sé yo, no sé, sentís que estás compartiendo algo mucho más allá del trabajo